El actor Gabriel Soto, de 45 años de edad, e Irina Baeva, de 28, anuncian su compromiso. Aunque no dieron la fecha de cuándo se celebrará la boda, ambos han compartido en sus redes sociales imágenes y videos donde la actriz de origen ruso porta un anillo, y donde también publican que la actriz dio el sí. Después de dos años de iniciada esta polémica relación, en la que Irina Baeva fue señalada como la causante de la separación entre Gabriel Soto y su exesposa, la también actriz Geraldine Bazán, con quien permaneció 10 años casado y procreó a las pequeñas Alexa Miranda y Elisa Marie, de 11 y 6 añitos, que pese a todo, al final, han logrado llevar una buena relación por el bien de sus hijas. Ahora, Gabriel e Irina, después de superar todos los escándalos a su alrededor, han decidido darse la oportunidad y formalizan su unión. Esperemos que todo les salga como desean. Esto fue Luces Cámara Que Show. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir.